¡Suscríbete al canal! Psicología y religión, y los arquetipos y el inconsciente colectivo, y también estudió a los tulpas en su libro Psicología de la religión oriental, donde cita a Alessandra David Neal, quien se había iniciado las enseñanzas budistas, cuyos avanzados métodos de meditación incluían la creación de entidades energéticas, llamadas tulpas, y la práctica de los tulkus para deslocalizar el yo, navegar en las formas astrales. Y para dirigir los estados mentales hacia una reencarnación controlada, conocimiento en el cual estaba interesado el psicólogo suizo. Este conocía a Alessandra David Neal, ya que ella vino a Zurich en tres ocasiones. La primera en 1911, cuando estudiaba Psicología religiosa y Espiritismo con Theodor Flornoy en la Universidad de Ginebra. Comenzó a interesarse en Carl Jung, cuya tesis doctoral fue acerca de la psicología y patología del espiritismo y de los fenómenos ocultos. La segunda entre 1925 y 1937, cuando volvió de sus viajes por Asia para compartir su experiencia con Carl Jung. Y la tercera en 1951, cuando recibió un tratamiento médico en un hospital de Zurich. Por lo que una vez recuperada, se reencontró con Carl Jung para conversar de algunos temas atinentes a la psicología, la espiritualidad y la religión, prestando especial atención a los tulpas. Pues los tulpas son parte de las enseñanzas iniciáticas de los lamas, para los cuales el universo es una proyección mental, pero también lo son ciertas entidades. Este sería el caso de los tulpas, cuya figura visible y tangible puede ser creada a través de la imaginación y la meditación. Y esto requiere una alta concentración de energía. De hecho, Alexandra David Neal consiguió crear un tulpa con la apariencia de un monje budista, que actuaba como un esclavo o un robot a su servicio. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el tulpa fue tomando voluntad propia. Su materialización corpórea era frecuente y cada vez más consistente, y sus acciones se volvieron malévolas y peligrosas. Sin duda, los monjes tibetanos ya le dijeron que el conocimiento mágico de los tulpas no era nada recomendable. Precisamente el tulpa creado por Alexandra David Neal se convirtió en un problema. Ella comenzó a tener miedo y decidió invertir el proceso de creación, demorándose seis meses para que se desvaneciera. Precisamente a Calyú le interesaban los fenómenos ocultos, más aún cuando provenían de la tradición oriental, ya que los podía acotejar con las experiencias del espiritismo y el ocultismo de Occidente, donde la Sociedad Teosófica, la Golden Dawn, la Fraternita Saturni y la Ordo Templi Orientis ya estaban trabajando con egregores, tulpas y la creación de entidades psíquicas a través del pensamiento, la magia sexual y los ritos de sacrificio. De hecho, cuando Alexandra David Neal le explica a Calyú que los tulpas pueden ser creados a través de la meditación y la visualización, el psicólogo suizo ya tenía conocimiento acerca de la práctica del tantra para crear tulpas mediante la energía sexual. Si bien Calyú solo estaba interesado en el yoga tántrico como proceso natural de introspección psicológica, siempre buscando el verdadero yo, tal y como se observa en los seminarios que imparte sobre la psicología del yoga kundalini en 1932. En cualquier caso, la psicología profunda de Carl Jung tenía un enfoque amplio y holístico que incluía las dimensiones internas y externas del ser humano. Por ejemplo, el psicólogo suizo utilizaba el término psicoide en sus publicaciones para referirse a cualquier fenómeno psicológico del mundo externo y transpersonal. O sea, egregores y tulpas los denominó como psicoides, pero esas entidades psíquicas son diferentes. Todo egregor es creado por el pensamiento colectivo, por lo que requiere de la concentración de energía de todos los miembros del grupo. Así que estos co-crean una entidad psíquica con una intención que evoluciona a medida que el grupo se esfuerza en dedicarle toda la energía posible. De manera que el propósito, la forma, el control y la permanencia del egregor dependerá de la energía grupal. En cambio, todo tulpa es una creación individual con una intención concreta, por lo que la forma, la temporalidad y el control de esta entidad obedece al nivel de concentración mental y espiritual del sujeto creador. De modo que hay diferencias entre los egregores y los tulpas, pero también similitudes en su creación a través del pensamiento consciente y la energía humana. Y en cuanto a su descontrol, si no se mantiene adecuadamente a las entidades, éstas pueden desarrollar su propia conciencia y capacidad de materialización, incluso pudiéndose convertir en vampiros psicológicos. Otra semejanza es que puede haber egregores y tulpas positivos y negativos. Por ejemplo, Carl Jung afirmaba que los arquetipos son egregores positivos, aunque la mayoría de las ideologías modernas del sistema de cosas son egregores negativos, mientras que los tulpas son positivos, se han sido creados con una intención positiva y si se les mantiene de manera responsable y ética, entonces son una herramienta valiosa para la manifestación de objetivos espirituales. No obstante, la realidad es muy distinta, ya que los tulpas suelen responder a motivos materialistas, egoístas y, por extensión, negativos. Por ejemplo, un tulpa podría influir en los pensamientos y comportamientos de las personas, sin necesidad de pertenecer a un grupo o a una ideología, mientras que los egregores tienen un mayor alcance, siempre que el control e influencia sea sobre aquellas masas sociales que sean fáciles de engañar o convencer. En este sentido, la televisión, internet y la tecnología son herramientas para crear egregores colectivos. Por ejemplo, las redes sociales crean egregores a través de vídeos virales sobre ciertos temas e ideologías, mientras que la realidad virtual y en particular el metaverso exigirá la energía de cada individuo para crear un avatar o tulpa en un mundo virtual, generando así fenómenos psicoides o transpersonales en el plano material o físico con su consecuente impacto negativo en la psique humana. Entonces, ¿cómo protegerse de los tulpas? Fortalecer la voluntad individual, cuestionar las ideas limitantes, utilizar formas de protección psíquica, tales como proyectar escudos espirituales, desenfocar la atención, bloquear la energía, visualizar la disolución del tulpa, etc. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.